Vamos a ver, lo que hemos dicho es que, bueno, sobre el municipio de Mogai, concretamente una parte de los vecinos de Arguenín llevan aguantando con mucha paciencia, o llevamos aguantando con mucha paciencia esta crisis migratoria muy mal llevada por el Gobierno de España, como a nadie se nos escapa, en un primer momento con ese campamento de la vergüenza en Arguenín, casi cuatro meses, que afortunadamente ha sido desmantelado. Ahora nos toca, como he dicho yo y he advertido, la segunda fase de este asunto, que los inmigrantes vayan a reubicarse a las instalaciones y los campamentos militares que están trabajando en ello, tanto en Tenerife, Fuerteventura como Gran Canaria, y bueno, la advertencia, como no puede ser de otra manera, hasta alcaldesa a los diferentes hoteles para que cesen su actividad a 31 de diciembre. Hay que reseñar que es cierto, es decir, hay tensión, hay una sensación y apercepción de inseguridad porque estos inmigrantes pasean por nuestras calles, van en grupo, también por las diferentes denuncias que han habido, es decir, numerosos actos que hemos ido viviendo a lo largo de estos meses que genera tensión y ha hecho que nuestras vidas puedan cambiar según donde vivamos. Es decir, muchas personas se sienten inseguras al salir a la calle y la verdad es que lo del otro día no ayuda para nada. Es decir, no ayuda para nada, si bien es cierto que fue un punto de inflexión o una gota que colmo el vaso de determinados vecinos jóvenes del municipio quizás que se vieron afectados por la agresión que hay que esperar, la sentencia por parte de la justicia esta semana, de un joven del municipio de Mogam, en Anfi del Mar. Pero eso no puede conllevar a lo que hemos vivido este sábado o en las puertas de un complejo turístico, de ir hacia ellos, si bien es cierto que, bueno, que alentando, pues, encrepando esta situación. Es decir, yo llamo a la calma, a los vecinos, y ya esta semana se va a convocar porque hay que dar días para convocar la Junta de Seguridad, donde se van a convocar a todas las instituciones aquí en el Ayuntamiento de Mogam para abordar, porque si bien es cierto que hay que confesar y hay que decirlo, porque si algo siempre me ha caracterizado es decir la verdad a mis vecinos, hay un descontrol total en la situación, sobre todo de los menores inmigrantes no acompañados en relación a su control. Entonces, bueno, si bien es cierto yo me comprometí con mis vecinos a que el muelle lo iba a solventar, esto también lo vamos a solventar, pero no con este tipo de actuación. Si bien es cierto, que también lo he dicho en anteriores ocasiones, vamos a tardar un poco más, pero esto se va a solventar, como así he cumplido en otras ocasiones y voy a cumplir con esto. Pero este tipo de gestos no nos ayudan para nada. Ya lo veníamos anunciando, el problema turístico que tenemos por la pandemia, la crisis turística, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social que se nos avecina y la crisis migratoria. El perfecto cóctel molotov para que incidentes como los que pusieron el sábado, pues bueno, yo espero que esto quede como un hecho aislado y que no se vuelva a repetir. Sí, porque eso, llamo a la calma, nuevamente le pido a mis vecinos paciencia, que bueno, que todo se solventará, que esta alcaldesa todos los días trabaja precisamente para que todo esto se resuelva cuanto antes. No es fácil para mí, no es fácil para mí, por la sencilla razón que estamos, esta alcaldesa está permanentemente luchando contra un gobierno y yo soy pequeña y ellos son grandes. Es decir, David contra Goliat. Entonces, bueno, pero todo se está trabajando. Es lo único que puedo decir, es decir, hacer un llamamiento a la calma. Del pasado sábado, en cuanto a cuestiones que hayan salido más allá de esta protesta y de algún desorden, digamos, en cuanto a gritos que pudimos comprobar en la calle, ¿se saldó con algo más que no se haya comentado? ¿O afortunadamente todo quedó ahí en la protesta? Todo quedó ahí, todo quedó ahí en esa protesta y nada más. Es decir, afortunadamente quedó solventado ahí. Bueno, eso que comentas es verdad que a lo largo de toda esta crisis se ha comentado una y otra vez, que al final estamos en manos de otras administraciones y en este caso de este descontrol y esta sensación que empieza a ser generalizada. Y es verdad porque ya la gente lo comenta, esa sensación de no saber ahora mismo hacia dónde marcha todo esto, continúan llegando, continúan alojándose en estos complejos turísticos, siguen saliendo, se conocen algunos incidentes en definitiva y claro, todo lo que comentamos, ¿no? Toda esta crisis que se ha venido y que hace que se produzca este tipo de acontecimientos, pero, lógicamente, como también se comentaba en este comunicado del ayuntamiento, la violencia no nos lleva a ningún lugar. No, no nos lleva a ningún lado y al final lo que hacemos es empeorar la situación. Y bueno, nosotros tenemos la hoja de ruta trazada y que sepan los vecinos, sobre todo en especial los vecinos de Arguenín, que tienen hasta alcaldesa y este grupo de gobierno a su lado, trabajando diariamente precisamente para resolver cuanto antes esta situación y volver a la normalidad toda nuestra vida. Es decir, poder pasear con seguridad, que los mayores no se vean agraviados por ver un grupo de inmigrantes paseando por la avenida de las Marañuelas. Es decir, intentar volver toda la normalidad. Es decir, con tranquilidad. Pero lo primero que hay que preservar es la tranquilidad. Y que cualquier hecho, si bien es cierto también que las redes sociales en este caso no ayudan para nada, porque precisamente las redes sociales ya saben lo que es lo bueno y para lo humano. Y en este caso, la verdad que no ha ayudado para nada, porque al final lo que estamos haciendo es seguir alterando cada una de nuestras vidas en este sentido. Entonces, bueno, vuelvo a reiterar el llamamiento ese a la calma y que si hemos conseguido una fase que es desmantelar el muy arguinín, esto también lo vamos a conseguir, pero con tiempo y siempre he dicho que va a ser duro. Pero el que significa que vaya a ser duro no significa que no lo vayamos a conseguir, que lo vamos a conseguir, pero va a ser duro. No ayudan ni mucho menos las redes sociales, tampoco ayudan los medios y algunas informaciones y todo lo que se escribe y se ha escrito después de lo del sábado, que no sé si da tiempo un poco a responder a todos, pero evidentemente no ayudan. No, yo para eso estoy, como no puede ser de otra manera, a disposición de los medios de comunicación y lo que menos se nos puede tachar es que somos un pueblo xenófobo y racista porque con nosotros llevan conviviendo hace más de 40 años diferentes culturas en nuestro municipio y nunca hemos tenido ningún atisbo de racismo y xenofobia. Lo que ha pasado el sábado es un hecho aislado en base a ya esa respuesta y de esa falta de paciencia por ese incidente que hubo en Anfidelmar, que eso ya lo está depurando la justicia y ya nos dirá la justicia qué pasó realmente, porque lo que ahora hay en las redes sociales es darle la razón a uno y quitársela a otro, pero al final la justicia es la que pondrá razón a todo. Entonces, bueno, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener calma, para nada se tienen que sentir los vecinos, en este caso de Arguineguín, intimidados por nadie, ¿de acuerdo? Y, bueno, y lo que pasa, porque habrá que hacerse una pregunta también. En el caso del incidente de Anfi, si hubiera sido, no hubiera sido inmigrante, si hubieran sido otro, lo que ha pasado en las diferentes fiestas de otros municipios, esas peleas que hay entre un colectivo y otro colectivo, ¿verdad? Lo que pasa, hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de inmigración o cuando hablamos de estos hechos, la línea es muy frágil para que después otros digan que somos un pueblo xenofóbico o racista, que nada tiene que ver. Es un hecho puntual que sucedió, que la justicia dirá lo que tiene que decir y que, como he dicho anteriormente, la violencia no puede ser el arma para combatir más violencia. Entonces, bueno, ahí seguimos trabajando y lo que quería darle un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Arguineguín en ese sentido, que siempre me van a tener a su lado, como no puede ser de otra manera, para hacer su escudo y para hacer la defensa, como tiene que ser, de volver a la normalidad esta situación. Y para ello se está trabajando y precisamente esta alcaldesa yo creo que ha dado pie a nivel de todos, de que, bueno, que no me tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones que sean beneficiosas para mi municipio. Hablabas de esa mesa de seguridad al principio. ¿Se espera algún dispositivo especial y se va a incidir precisamente para velar por la seguridad porque la gente se sienta seguro en el municipio de Mogán a través de este dispositivo que entiendo que pondrán en marcha en estos próximos días? Bueno, el dispositivo es que tienen que participar no solo las fuerzas de seguridad, sino la Dirección General del Menor, Cruz Roja y todas aquellas ONG o instituciones implicadas en esta situación migratoria. Entonces, no solo son las fuerzas de seguridad del Estado, sino también, como he dicho, otras instituciones que son las que tienen que poner sobre la mesa cuáles son las soluciones con nuestro municipio mientras perdure la estancia de los inmigrantes en los complejos turísticos. Porque a día de hoy, por ejemplo, hay un descontrol absoluto. No lo digo yo, pero no solo en Mogán, en San Bartolomé, en Puerto de la Cruz y en Tías, que son los municipios más afectados por albergar inmigrantes en Canarias. Porque no solo es Mogán y San Bartolomé, hay otros municipios de Canarias también que se están viendo afectados. Entonces, bueno, ellos son los que tienen que decirnos cómo van a empezar a trabajar para controlar la situación que a día de hoy es un descontrol. Y bueno, y para eso esta alcaldesa ha tenido que convocar la Junta de Seguridad para decirle a ellos que tienen que controlar y para mantener esa garantía y esa seguridad entre nosotros. Bueno, estaremos atentos a lo largo de la semana y si se pone, lógicamente, en marcha, pues, y hacen cada uno su trabajo para que la situación se controle por lo menos hasta que dure esta situación. Hablando de turismo, las últimas informaciones no son nada positivas, Jonalia, tras ese nuevo confinamiento, ya esa cuarentena del Reino Unido y ahora este confinamiento en Alemania que hace que el otro día hablabas un poco de intentar salvar si no toda algo. La temporada se complica todavía cada día que pasa todavía un poco más, ¿no? Pues, mire, si el gobierno de España no nos ayuda cuando el gobierno de Canarias está haciendo lo posible para recuperar el turismo con los test antígenos y el gobierno de España no reconoce los test antígenos, pues, la verdad que no nos hace ningún favor cuando saben que Baleares y Canarias en este caso somos las peores comunidades azotadas en la economía. Y después, si a eso nos unimos a que encima Alemania pues, ha dicho que hasta el 7 de enero todos confinados, pues, bueno, vamos a ver. Hay que esperar porque todo es tan cambiante de un día para otro porque sale una buena noticia y al día siguiente, a los dos días, al final los países emisores la revierten. Entonces, todo es muy cambiante y hay que esperar, pero, bueno, no por ello no perdemos parte del optimismo para intentar recuperar algo de la temporada hasta mayo. El pasado viernes iniciaba, bueno, la Navidad que ya la tenemos ahí, se encendía esa iluminación navideña en el municipio. Bueno, ¿qué le pides a los vecinos y vecinas ahora que estamos ya en las puertas de juntarnos, bueno, juntarnos con las medidas que hay que juntarse, pero teniendo en cuenta lo que está sucediendo en la isla de Tenerife, esto da un atipo de que hay que seguir manteniendo la prudencia y las mismas medidas? Yo lo que le pido a mis vecinos es que este año tenemos que pasar un año atípico de Navidad, tenemos que seguir haciéndole esfuerzo, precisamente porque si bien es cierto que podíamos haber recuperado el turismo inglés precisamente por la alta incidencia de Tenerife, Inglaterra nos ha puesto en el semáforo rojo. Entonces, Tenerife irá bajando el nivel de incidencia, pero por ello no debemos subirlo el resto de las islas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser conscientes y siempre apelando a la responsabilidad individual y que hasta que no llegue la vacuna, la vacuna somos cada uno de nosotros. Entonces, hacer un esfuerzo que si esta Navidad tiene que ser atípica, como todos estos días y todos estos meses del año que hemos pasado que al final son atípicos, pues hacer ese esfuerzo por favor porque no podemos volver a las incidencias de los niveles de contagio para intentar cuanto antes recuperar el turismo. Bueno, y aquí lo dejamos, estaremos atentos a esas informaciones a lo largo de la semana esperando que esto haya quedado en un tema puntual, en un hecho aislado lo del fin de semana y volviendo a lo que también aquí comentamos, a la prudencia y a seguir manteniendo como les decía y seguir confiando en las instituciones. Aquí no queda otra porque si ya perdemos incluso la confianza en los que nos gobiernan y en los que tienen que tomar las decisiones, entonces sí que la cosa está perdida. En eso, a eso nos tenemos que seguir agarrando. Así es, y sobre todo, bueno, uno puede pensar que es lo que has dicho, ¿no?, de seguir creyendo en las instituciones. Por lo menos el Ayuntamiento de Mogán creo que ha demostrado hasta ahora estar a la altura de las circunstancias en este problema y vamos a seguir estando a la altura de las circunstancias aunque otros no lo estén. Pero nosotros vamos a seguir dando la batalla como no puede ser de otra manera para defender a nuestros vecinos.